Muy pronto iniciará en Santiago nuestro posgrado en dirección general, un programa presencial con duración de 10 meses avalado como especialidad por la MESID. Este posgrado está diseñado para profesionales con cinco años o más de experiencia directiva empresarial o como dueños de MIPIMES. El mismo ofrece al participante una visión holística de la empresa, ya que está compuesto por módulos referentes a distintas áreas de la misma, tales como dirección de personas en las organizaciones, dirección financiera, dirección comercial y marketing, dirección de operaciones e innovación y dirección estratégica general. La promesa de valor de este programa es el desarrollo de competencias directivas que te ayudarán a formarte en la toma de decisiones y a formarte como un líder que consigue que el equipo implemente efectivamente las decisiones tomadas. Es un programa que promueve el crecimiento personal y profesional de los participantes, ideal tanto para madurar en el rol directivo como para capacitarte para asumir nuevos retos y posiciones cada vez más estratégicas dentro de la organización. Todo esto lo proseguimos con la metodología del CASO, especialmente diseñada para escuelas de negocios, a través de la cual los participantes analizan situaciones de empresas reales de todo el mundo para identificar hechos relevantes, diagnosticar problemas, sobre todo ponerse en los zapatos de la persona que tiene que decidir en la empresa. Nuestra metodología activa busca aumentar en el participante su capacidad de acción para promover el crecimiento de la empresa y de quienes la conforman. ¡Anímate! Te esperamos en nuestras nuevas aulas en la Ciudad Corazón.